¡Ay mi gente, esto cambió! 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 En el día de hoy, todo el día vamos a estar acá con la comunidad Cisneros, brindándole nuestra oferta institucional, vuelvo y repito, y acompañando a la comunidad en todas sus quejas o reclamos que tengan que hacer y que nosotros como personería debemos atender. Precisamente esa es la idea, de que las personas de los corregimientos conozcan que existe una personería, que existe alguien que los defiende y que a veces por dificultades de transporte, falta de dinero, no pueden acudir a la sede central. Por eso nos trasladamos un día para acá, ojalá esto fuera cada semana, nos gustaría hacerlo, pero presupuestalmente no podemos, pero lo estamos haciendo aunque una vez en el semestre, para que la gente conozca todo lo que hace la personería. Igualmente las personas utilicen los servicios de la personería y a través de nosotros tratar de resolver algunos de los problemas que aquejan a estos corregimientos que están muy olvidados por los diferentes gobiernos. Hay muchas quejas de falta de atención por parte del Estado al corregimiento. Acabamos de palpar una situación bastante difícil aquí, y es que se está contaminando los ríos que pasan por Cisneros, como Pepitas y Dagua, en el sentido de que han convertido la orilla del río en un botadero de desecho sólido, de basura, como decimos vulgarmente, y ya vamos a oficiar a la CBC, que es quien le corresponde a este sector de acá, para que le ponga cuidado a eso, porque ahí se está provocando un depósito de basura a cielo abierto, que no es permitido y que contamina el río, y este río va a dar a la bahía de Buenaventura. Nos dicen que esta contaminación viene desde el Palmar, todo el transcurrir del río va recogiendo toda esta basura, y va a dar a la bahía de Buenaventura, y concretamente al frente de la Bocana, que ya lo hemos contactado anteriormente con la Contraloría que hemos ido allá, y hemos visto cómo todos estos desechos, toda esta basura, llegan hasta la Bocana y contaminan tanto las playas de la Bocana, como también la bahía de Buenaventura. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos viendo aquí, y en el transcurso del día vamos a recibir de las personas otras clases de quejas, para ver dónde podemos nosotros actuar como personería y como veedores, y actuar ante las autoridades para que tomen las medidas del caso en las diferentes situaciones problemáticas que se presentan acá en el corregimiento. En este momento, una capacitadora experta en participación ciudadana está dando una charla a toda la ciudadanía del regimiento de Cisneros en cuanto a lo que es participación ciudadana. Ya lo hemos visto, son charlas con prácticas, con talleres prácticos, que le sirven mucho a la comunidad para que la comunidad sepa cómo actuar, cómo presentar sus diferentes quejas o peticiones ante las autoridades competentes. Realmente estoy muy complacida porque de alguna forma estoy colaborando, contribuyendo con mis conocimientos en este proceso de formación ciudadana. La charla básicamente es sobre los mecanismos de participación ciudadana y sobre las veedurías. Entonces, el propósito es informar a la comunidad para que ellos tengan una claridad a dónde deben quejarse, a dónde deben acudir cuando se presenten algunas situaciones relacionadas con los planes de gobierno que se presentan. Las veedurías ciudadanas surgen de un grupo de ciudadanos, pero para poder ejercer su función como tal, tienen que organizarse, deben inscribirse ante la Cámara de Comercio y ante la personería municipal de cada municipio. O sea, frente a estos dos entes. Frente a estos no, se pueden inscribir en la Cámara o en las personerías. Porque no tienen ningún tipo de validez. No tienen ningún tipo de validez, pueden tener muchas ganas, pero hasta que no tengan esos dos requisitos como tal, es muy difícil. La forma de participar, de qué manera las personas pueden acudir a cada uno de esos mecanismos para que cada vez los procesos sean más claros, transparentes y puedan llegar de una manera veraz y oportuna a cada uno de los miembros de la comunidad. Sí, me parece muy importante. Realmente es un propósito el querer de la personería llegar a cada uno de los corregimientos para darles un poco de claridad, para orientarlos, para que ellos de alguna manera puedan fortalecerse en este proceso de democracia y puedan dejar sus inquietudes, puedan tratar de solucionarlas y puedan a su vez conocer qué se hace con estos procesos de participación ciudadana. Habitantes de este corregimiento hablaron sobre la importancia de que la personería distrital esté presente en el sector. Bueno, conocimiento para las personas sobre sus derechos, deberes y cómo tienen que ir a los organismos de control para ejercer, estar pendientes de los recursos que se destinen para su comunidad. Siempre es bueno estas capacitaciones, ayuda, el conocimiento de los habitantes de la región. Pues Cisneros está un poco a nivel social un poco abandonado. Mira, ahora tenemos el consumo de las drogas, los jóvenes están metiendo mucho a las drogas. Estamos realizando charlas desde la parroquia con la policía para contrarrestar toda esa problemática que se ha venido gestando. Pero está un poquito olvidado por parte de la administración. Yo pienso que falta más cumplimiento en cuanto a los proyectos que se prometió en el gobierno, en la campaña. Es decir, estar más acá pendiente de su pueblo, del pueblo, del corregimiento, de todos los corregimientos, estar capacitando a la gente como esta que se está haciendo hoy en día, escuchar mucho a su pueblo, trasladar la alcaldía hasta acá para atender las necesidades del pueblo. De acá sale mucha gente. Mira que la gente acá no se cree una aventura. Entonces, hacer más presencia que es necesario. Excelente, excelente. Me parece algo totalmente excelente. Me ha gustado. Es muy bueno. Muy bueno porque la gente desconoce procesos, obligaciones, derechos. La gente no sabe dónde quitarse frente a las inconformidades. Pero ya con este conocimiento ya van a ir a presentar sus quejas y a ser atendidas. Estamos satisfechos y agradecidos con esta visita ya que es algo de fortalecimiento para la comunidad en todos los requerimientos y necesidades que en estos momentos existen. Y pues, de todas formas, lo reiteramos y lo decimos que la comunidad debe estar presente en estos escenarios. Por ende, pues, queremos dejar en claro de que la comunidad está dentro del Distrito de Buenaventura y necesitamos todo el apoyo para sacar adelante todos los programas y proyectos que tenemos previstos. Pues, grandísimo porque nos da la oportunidad de poder acercarnos al Estado colombiano y poderles decir que hace días les vengo escribiendo y diciendo cosas muy interesantes que que si se implementan, cambiarían drásticamente y de una forma revolucionaria, por decirlo de alguna manera, muchas de las cosas que actualmente se viven. Pues, apunto a que se cree una empresa de servicios públicos domiciliarias comunitarias de Cisneros y su área de influencia, porque el carro recolector o la empresa recolectora que hace la recolección de los residuos en Dagua no pasa de Los Guerreros hacia abajo, puesto que no tiene contrato hacia este lado. Y el carro recolector de Buenaventura no pasa de Córdoba hacia arriba porque no tiene contrato de recolección para acá. Entonces, como este espacio no tiene servicio de recolección, entonces la gente en su gran mayoría tira los residuos, la basura, al río Dagua y entonces el río Dagua lleva toda la basura a la bahía de Buenaventura y esto entonces estamos afectando la industria turística y muchos factores que se afectan con una sola problemática. Pues, de suma importancia, ya que el distrito de Buenaventura nunca los había tenido en cuenta para una cosa como esta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aprovechar el espacio y así no tenemos que desplazarnos hacia Buenaventura. Y pues, a mí me parece que este año Buenaventura como distrito se ha fajado con Cisneros porque no solamente nos ha mandado la actividad de la personería, nos ha mandado varias actividades como que ya tuvimos la de carnetización, sedulación para toda la comunidad, registro. Entonces, es una cosa de que uno le va sumando al distrito porque hacía tiempos aquí en Cisneros no se veía algo así. Por lo menos ya tenemos, o sea, ya nosotros miramos que para Buenaventura Cisneros está existiendo porque no existía prácticamente. La personería distrital de Buenaventura continuará realizando visitas en los diferentes corregimientos del distrito con el fin de acercarse a estas comunidades que habían quedado en el olvido. El gerente de la S distrital Luisa Blanque de La Plata, doctor Silvio Alegría, realizó una rueda de prensa para dar a conocer los avances en la infraestructura y los servicios que han prestado en la entidad hasta el momento, manifestando que desde su reapertura se han atendido 38 gestantes y registran 68 hospitalizados. Además, indicó que prontamente se dará apertura al servicio de cirugías y de imagen diagnósticas. La entrega de estos elementos para prestar dichos servicios se tiene prevista para el día 14 de noviembre. Al interior del cronograma de obra se pudo ver claramente cómo partir en las áreas de cirugía, las áreas como por ejemplo de recuperación, las áreas por ejemplo de esterilización, de pediatría e imágenes diagnósticas están programadas para ser entregadas el día 14 de noviembre. ¿Qué estamos haciendo nosotros hasta ese entonces? Lo que está haciendo es mirando la demanda de servicios que hay para potencializar por ejemplo el servicio de consulta externa y claro hemos venido trabajando porque es que no podemos referirnos que es solamente cirugía o que es solamente el área de pediatría. No, mire, en este momento incluso en el área de laboratorio clínico se encuentran ya unas personas capacitando a nuestras bacteriólogas en lo que compete y en lo que corresponde a la toma de otras muestras de laboratorio clínico y procesamiento de laboratorio clínico de nivel 3. Las obras están para entregarse el día 14 de noviembre pero por supuesto luego viene todo lo que es la dotación de las mismas. Demos un ejemplo claro, cirugía. Cuando nos entreguen los quirófanos viene todo el proceso de alistamiento, lo que es la instalación de las lámparas sielíticas, la instalación de las mesas quirúrgicas, todo lo que son máquinas de anestesia, etc. Ahí nosotros consideramos que vamos a tener un espacio de 10 días para poder ya tener las salas equipadas y habilitadas para poder ya sacar los servicios a prestación de la comunidad del Distrito de Buenaventura. Nosotros tenemos ya, como ustedes lo escucharon en la reunión que se hizo inicialmente, ya tenemos cerca de 16 especialistas contratados y obviamente en la medida que nosotros vamos incrementando los servicios se irán vinculando a la organización más especialistas, tanto de las especialidades que tenemos ahora como de las nuevas que hemos proyectado contratar. Cuando nosotros hemos, se han realizado los ejercicios de las necesidades de servicios de salud al interior del distrito, se están hablando que al interior del distrito para la población que se tiene, se requerirían según los estándares de la Organización Mundial de la Salud, algo más de mil camas, algo más de mil camas. Lo que pretendemos por supuesto con este ejercicio que estamos haciendo de entrega de servicios a la comunidad es, estamos entregando las que usted está anunciando, pero también en un corto tiempo vamos a entregarlas de pediatría. Pero hay que recordar también que las necesidades en salud no solamente son a nivel digital, miren usted lo que está pasando a nivel de Colombia, ¿sí? Reitero, son un poco más de mil camas las que necesitarían según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, pero con las camas que estamos aperturando y las estadísticas que les di a conocer en la reunión, nos permiten ver que en algo estamos alivianando la situación en salud de la comunidad del Distrito Buenaventura. Bueno, yo pensaría que quizá, que quizá más del 90% son del Distrito Buenaventura. Estamos hablando de auxiliar de enfermería, estamos hablando de médicos generales, estamos hablando de profesionales de enfermería, estamos hablando de profesionales de apoyo, como por ejemplo terapeuta respiratorio, trabajo social, psicólogo. Yo pensaría que más del 90% son de aquí del Distrito Buenaventura. Y como lo decíamos hace un rato en la entrevista, miren ustedes que todos los trabajadores que acabo de anunciar tienen vinculación directa con la S. Estrictamente vinculación directa quiere decir contrato de trabajo con todas las garantías y prerrogativas de ley. La pregunta número uno, si son 10.500 millones de pesos que a través de un convenio interadministrativo el Distrito de Buenaventura entrega a la S. para cosas como, por ejemplo, dotación. Yo les decía hace un rato que nosotros, que nosotros tenemos que complementar los servicios, por ejemplo, con imaginología, todo lo que es tomografía, todo lo que es ecografía, mamografía, rayos X digital. Lo que se pretende con eso recude es simplemente licitar, se pretende licitar la compra de estos equipos biomédicos en primer lugar. Pregunta número dos y respuesta número dos, por supuesto, miren, y ya lo dijimos nosotros. El servicio de urgencia se está prestando, el servicio de urgencia no es una mentira, el servicio de urgencia no es una mentira, se está prestando y ustedes lo podrán ver ahora. ¿Qué debe tener claro tanto ustedes como la comunidad? Que también lo referíamos hace un rato, miren, en cualquier institución de salud de nivel 2 o incluso de nivel 3, todas las patologías que llegan a estos niveles no necesariamente pueden ser manejadas en esos niveles de atención y entonces se generan los procesos de remisión. Si nosotros nos vamos a entrar, por ejemplo, al tema de lo que son quirófanos, al tema de lo que son quirófanos, cuando nos llega a nosotros la patología quirúrgica al servicio de urgencias que se está prestando, ¿qué hacen los médicos especialistas? Definen o no la situación del paciente y si se hace necesario, el paciente es remitido a otra institución conforme a la red que se nos ha entregado por la CPS. Entonces el servicio de urgencia sí se está prestando. 38 atenciones de partos en aproximadamente 13 días, 38 atenciones de partos en aproximadamente 13 días, algo más de 600 pruebas de laboratorio clínico. Estamos hablando de algo más de 500 consultas médicas especializadas en el servicio de consulta externa. Estamos hablando de algo más de 145 interconsultas en el servicio de urgencias. Entonces cuando llega el paciente al servicio de urgencias y interconsulta con el especialista, ahí está ese producto, además de las otras estadísticas que le damos hace un rato. Las obras van a estar listas, entregadas el día 14 de noviembre. No sirve, si no hay aparatos no sirve. Sí, permítame, yo le termino. 14 de noviembre. Luego viene el proceso de listamiento por parte nuestra, que es la llevada de los equipos hasta allá y estamos hablando de aproximadamente 10 días. A partir de allí es donde nosotros ya podemos decirle, pero hay que tener presente lo siguiente y eso tienen que tenerlo claro. Por favor, mire, no todos, por favor, a pesar de que nosotros seamos nivel 2, no todas las patologías que lleguen a nuestra sede pueden ser manejadas aquí. No todas las patologías que lleguen pueden ser manejadas aquí. Por eso es que en nuestro modelo de atención en salud existen los niveles de atención y el sistema de referencia y contrarreferencia. El hecho de que aquí vayamos a contar con tres quirófanos no significa que la totalidad de la patología quirúrgica que se presenta en la comunidad pueda ser resuelta aquí. Se están garantizando los servicios de consulta externa, estamos garantizando hospitalización y estamos garantizando las urgencias. La Fundación Somos 1 Colombia Unidos en Fronteras para Amar y Servir, una asociación sin ánimo del lucro del país de los Estados Unidos, que llegó hasta Buenaventura para donar y reestructurar la escuela John F. Kennedy, ubicada en el mismo barrio de la ciudad, sede de la institución educativa Vasco Núñez de Balboa, que consta de la remodelación de la cocina, comedor escolar, salones, baterías sanitarias, reparación de cubiertas y demás, que permitirán brindar una mejor calidad educativa a todos sus estudiantes. Ellos enviaron el recurso directamente a la fundación para la reestructuración total de la escuela. Se mejoraron, se hicieron las baterías sanitarias, la escuela estaba en muy malas condiciones, se organizó el restaurante escolar, se dejó dotado el restaurante escolar, los baños de la guardería, la sala de sistemas y toda la parte, lo que había, que estaba defectuoso, se organizó en su totalidad. La verdad es que, o sea, ellos no manejan esos valores, o sea, nosotros manejamos una cotización y ellos de acuerdo a la programación de obra se da la donación. Ya está terminada, o sea, estamos a la espera de que nos donen unos equipos para concluir, pero ya estaba la parte de la biblioteca y en esa parte se adaptó. Este año el programa de la fundación era para educación, el año pasado lo hicieron en una casa de abuelos en Medellín, el otro año la idea es continuar en educación, entonces están muy comprometidos y con el apoyo de la comunidad queremos seguir apoyando a todas las personas que necesiten. Es lo que necesitamos en Buenaventura, el apoyo de todos, la verdad que le doy unas gracias enormes a la Fundación Uno por Colombia, el trabajo de Clara, la verdad que muy contento porque esto sin el concurso de todos va a ser muy difícil, el sector privado, hace mucho rato vengo invitando al sector privado a que inviertan la educación de Buenaventura, el Estado invierte pero no es suficiente, todos conocen que estamos haciendo inversiones por 19 mil millones de pesos este año, el siguiente año vamos a invertir por 25 mil millones de pesos, pero igual no sigue siendo suficiente, entonces la verdad que la ayuda de estos particulares es muy buena para la educación de Buenaventura y estamos muy contentos. Sí, alcancé a ver baños, son baños muy buenos, la verdad que hay unas reparaciones muy importantes que hacía rato estaban pidiendo, no lo habíamos hecho por la situación legal de la sede que no tenemos claro si es propiedad de la acción comunal o es propiedad del Distrito de Buenaventura, tenemos que clarificar eso para podernos invertir algún recurso, pero también es claro que la gente entienda que nosotros estamos invirtiendo 1.350 millones de pesos en la sede principal que es la Vasconiños de Balboa porque la QN es una sede de Vasconiños de Balboa donde estos niños pasan a bachillerato a Vasconiños de Balboa. Bueno, ya trajimos la otra vez 57 pupitres, vamos a ver si traemos 150 más, de manera que cada niño de la Kennedy tenga su pupitre. La enfermera jefe Sonia Riascos, quien fue la intermediaria para que esta obra fuera ejecutada en la institución, se mostró muy contenta ya que su gestión hoy se volvió realidad. Pues directamente soy la representante aquí en Buenaventura de colaborar, de apoyar a nuestra fundación Somos Uno Colombia en lo que ellos requieran, siempre pensando en el bienestar de nuestra población. ¿El proyecto en qué consiste? En poder darle una mejor educación a nuestros niños, que ellos estén en situaciones cómodas. ¿El proyecto en qué consistió? El proyecto simplemente tenía un gran fin, que es poder reparar una escuela de un barrio que verdaderamente lo requería y lo necesitara, especialmente. ¿Qué hicimos? Con Somos Uno Colombia, reorganizamos toda la escuela John F. Kennedy, cambiamos tuberías, cambiamos todo lo que fue alcantarillado, implementamos una serie de baterías sanitarias, tanto para los niños que están en preescolar, como para los niños que ya están en su primaria, especialmente. Aparte de eso, se implementó también un comedor. Los niños comían, recibían su refrigerio directamente en el patio del colegio, sentados todos en el piso. Entonces, por medio de nuestra fundación Somos Uno Colombia, lo que se ha realizado es la implementación de un comedor, para que ellos puedan disfrutar de sus alimentos y en condiciones cómodas. Aparte de eso, también, si Dios quiere, se ha implementado una infoaula. A partir del mes de diciembre, Somos Uno Colombia estará haciendo llegar los equipos de cómputo directamente para la escuela John F. Kennedy. La presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio John F. Kennedy está muy agradecida con la fundación Somos Uno Colombia, ya que gracias a ella, hoy los niños recibirán clases en mejores condiciones. Prácticamente, esto es un proyecto de que prácticamente no venía para acá. El proyecto no venía para acá. Esto fue prácticamente, como que dice, una bendición, por lo que el proyecto iba a otro lugar, a otra escuela. Pero el señor no le presentó la papelería a la fundación Somos Uno Colombia. Pasa que doña Clara dice, no, pues hay que buscar otra escuela. Lógico, traen el proyecto acá, me dicen, presidenta, ¿dónde tiene usted la papelería para darle este proyecto porque no tenemos para dónde llevarlo? Lógico, yo ya tenía la papelería lista y por bendición de Dios y ellas, que fueron las gestoras que trajeron el proyecto, se nos dio acá. Costa de prácticamente 150 millones de pesos el monto del arreglo de la fundación, de la escuela. Los niños gozan con tasa sanitaria. Los niños de preescolar tienen baño privado. La escuela quedó dotada, quedó muy bien dotada de la mejora de la energía. Todo eso se le cambió, se le hizo un cambio estructural muy bueno. Los salones están en buenas condiciones y así seguimos mirando qué posibilidades hay para traerles los segundos implementos al plantel porque pues en eso estamos con la fundación. Sigo hablando con la gente de Estados Unidos, proyectándome para que ellos puedan enviarnos, nos puedan enviar de allá como quien dice implementos, computadores, o sea, para dotar el plantel porque se necesita. La fundación Somos 1 Colombia continúa realizando este tipo de actividades en diferentes ciudades con el fin de contribuir con el desarrollo del país colombiano. La Junta de Acción Comunal, el Cuerpo Adolescente y la Comunidad del Barrio Lomé Pequeno entrega un reconocimiento a la fundación Somos 1 Colombia de los Estados Unidos por su labor altruista en favor de la educación de las niñas de la escuela Lomé Pequeno. En cada acto que se dice la bandera estará Somos 1 Colombia, grabado en los pliegues de su tricolor. Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia 2017. Comunidad, la comunidad. La comunidad, la comunidad.